¿Qué revuelo ha causado esta foto aquí en los corrillos políticos chiapanecos? El gobernador Manuel Velasco Cuello junto a Roberto Alvarez Guillén, exgobernador de Chiapas y padre del actual dirigente del PRI, Roberto Alvarez Glisson, gran amigo también del gobernador Velasco. Y es que la campaña para el 2018 oficialmente no ha comenzado, pero sí por fuera está muy dura. Más dura que antes, o sea, un año y medio antes. Claro que Alvarez Glisson quiere la postulación del tricolor, pero también lo quieren otros como Willy Ochoa, un hombre muy cercano a Mario Fabio Beltrón, recientemente destronado del Partido Revolucionario Institucional, pero no muerto en la política. Los que así lo pensaran están mal. Aquí lo que está en juego es la estrategia del gobierno. No, aunque en el Partido Verde también hay más de dos aspirantes a la gubernatura de Chiapas. Y es así, seguramente, al menos eso digo yo, de lo decidirá el licenciado Velasco Cuello. No hay que olvidar una frase de un gran político mexicano para esta foto que dijo que en la política la forma es foto. La famosa foto aparecida en las redes sociales fue subida por el propio gobernador de Chiapas. Trae pues, aunque no sea así, un mensaje subliminal. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.